No ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo veré y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Cuarto Intermedio el día de hoy, martes, martes 9 de diciembre del 2014, como todas las mañanas está Cecilia García con ustedes y gracias a Ruben Controles por esa canción tan feeling, tan sentimental, vamos a decirlo así, así que gracias a ti mi querido Freddy Guamán, gracias también por supuesto a nuestro amigo Javier, gracias Javier por estar con nosotros el día de hoy también y haberse reincorporado después de varios días. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar el programa con una entrevista a, digamos, el regidor electo ya por la municipalidad de Atevitarte, estamos con Eddie Cuellar, él es actualmente gerente de planificación y con él vamos a conversar acerca, bueno, pues de esta, vamos a decirlo así, nueva designación que va a empezar a actuar ya en enero próximo, así es que quedan muy pocos días para terminar, digamos, su trabajo como gerente de planificación, pero sin duda va a continuar el trabajo ya como regidor. Bienvenido Eddie, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Cecilia, como siempre le digo agradecerte la oportunidad que me brindas de poder conversar algunos temas que tienen que ver con la actualidad del distrito y sobre todo con algunas acciones que viene desarrollando la municipalidad en el distrito de Ate. Así es Eddie. Bueno, ustedes han recibido sus credenciales el viernes pasado, ¿no? Finalmente ya están como, digamos, en las puertas de empezar un trabajo o de continuar el trabajo en todo caso porque ha habido reelección. El día viernes último a las 11 de la mañana en la Universidad San Martín de Porras procedió el jurado especial electoral del cono este a entregar las credenciales a los 15 regidores del distrito de Ate y a nuestro alcalde Óscar Benavides que ya lo acredita para este nuevo periodo 2015-2018. Yo no quería dejar de pasar, digamos, digamos, el preguntarte un poco qué pasó, por qué no es que recibieron las credenciales con, digamos, los alcaldes en el momento preciso, en el momento en donde el resto de los alcaldes de esta puerta del cono este también recibían sus credenciales. ¿Qué pasó ahí? El partido Alianza para el Progreso procedió a presentar un recurso de impugnación en el entendido de que le correspondería una regiduría a esta agrupación política. Sin embargo, el jurado especial electoral había indicado que nueve eran de la agrupación de solidaridad nacional y seis eran del PPC. Pero sin embargo, luego ya ha sido ratificada por el tema de la interpretación adecuada de la cifra repartidora. Y eso ha permitido, por ejemplo, que el día viernes podamos tener una entrega y ceremonia exclusivamente para el distrito de Ate. Ya ha sido resuelto por el jurado nacional de elecciones. Ha quedado de manera clara de cómo se debe efectuar la cifra repartidora en este caso. Inclusive ya ha primado que el tema de los decimales también cuenta al momento de hacer la distribución de la cifra repartidora. Claro, era más por una cuestión de cifras repartidoras que por tacha que se le había impugnado al propio alcalde, que decía... Nada, definitivamente no. Porque se decían muchas cosas. Era un tema básicamente de interpretación de la cifra repartidora. La cifra repartidora se saca matemáticamente la cantidad de regidores que faltaría incluir al Consejo Municipal, que en este caso eran seis. Se saca el tema de la cifra repartidora, se divide la cantidad de votos entre la cifra repartidora y esta división exacta te da exactamente cuántos regidores debería tener la agrupación política. Sin embargo, en uno de los casos, el PPC le correspondía 5.99 y a Alianza para el Progreso le correspondía 0.98. Entonces, en esa interpretación... ¿Pero quién tenía que hacer la interpretación? En este caso era el jurado nacional de elecciones. Claro, pero por culpa entonces, en todo caso, del jurado, es que no pudieron recibir junto a los demás alcaldes... No, no se ocupa el jurado nacional. El jurado nacional de elecciones estableció que le correspondía 9 a Solidaridad Nacional, 6 a el PPC, pero sin embargo, producto de una interpretación de la propia normatividad, Alianza para el Progreso consideró que ellos deberían tener un regidor. Por lo tanto, el Consejo Municipal, según Alianza para el Progreso, debió haber estado conformado por 9 de Solidaridad, 5 del PPC y 1 de Alianza para el Progreso. Entonces, esta duda, este recurso impugnativo, fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones simplemente procedió a ratificar, indicando la metodología de cómo se aplicaba la cifra repartidora y lo cual correspondía a cómo ellos habían actuado de manera inicial. Es decir, ha sido un tema interpretativo. Claro, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso no ingresó. No, no ingresó. Ahorita el Consejo Municipal está conformado por 9 de Solidaridad Nacional y 6 del PPC. Esa es la conformación del nuevo Consejo Municipal a partir del año 2015 para el 2018, que dicho sea, por cierto, se va a juramentar el día 3 de enero para que podamos ya empezar las acciones y a trabajar de manera conjunta con la población. Así es, muy bien. Susanado el tema, en todo caso aclarado el tema, vamos a empezar un poco con el tema del plan de gestión que ustedes tienen a partir ya del día 3, que empiezan ustedes a hacer, digamos, el trabajo ya, ¿no? Hablando, digamos, de lo que van a proyectarse para el distrito. En principio, particularmente, quien te habla va a ser una experiencia nueva el comenzar a trabajar a partir del 3 de enero ya como regidor del Distrito de Ate. Básicamente, mis labores siempre han sido eminentemente técnicas en el campo de la gerencia de planificación y presupuesto. Pero, sin embargo, hemos estado en constante contacto con la población que nos ha permitido ir viendo cuáles son las expectativas. Hay algunos temas que tenemos que comenzar a concluir dentro de esta nueva etapa. Por ejemplo, la culminación de la Javier Prado, que ya está claramente establecido, que en 3, 4 meses están concluyendo los túneles. El tema de la continuación de la Javier Prado hasta la Ramiro Prialet. El tema del estadio municipal. Bueno, para no irnos más allá, en el tema de la Javier Prado, por ejemplo, ¿no? De la proyección que se tiene, definitivamente ya la vamos a ver, digamos, en esta gestión. Porque es una promesa que siempre está, que siempre está y que lamentablemente, por algunas tragos o por cualquiera, digamos, de los argumentos, finalmente no se tiene, no se siente y la población, obvio, se molesta. Pero, finalmente la vamos a ver en esta gestión. En el tema de la Javier Prado, lo que podemos decir es que toda la infraestructura vial está culminada. Lo que falta, básicamente, son los dos túneles, los dos ojos túneles, los dos túneles, que ya se ha comenzado a trabajar, que el Ministerio de Cultura ha pedido algunos trabajos adicionales que se están ejecutando y conforme está previsto, en 3 o 4 meses, se debe estar entregando la obra a la población. Y la otra etapa, que ya tiene estudio de perfil y que se encuentra en factibilidad, para conectar la Avenida Javier Prado con la Ramiro Prialet. Que se sería un golazo, ¿verdad? Es más, ya el estudio de factibilidad ya tiene, digamos, el visto bueno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Ministerio de Transporte e inclusive de la empresa concesionaria de la Ramiro Prialet. Han habido ya, el diseño está prácticamente definido, se están haciendo los estudios definitivos para que esta obra continúe sin ningún tipo de inconveniente. Digamos, en porcentajes, para que la población nos pueda entender y todos también podamos saber un poquito más acerca de este proyecto, en porcentajes, ¿se ha avanzado, digamos, respecto ya al estudio de factibilidad? ¿En cuánto por ciento para que finalmente veamos que efectivamente se va a ser factible ya la... En todo caso, de repente, para que los vecinos podamos entenderlo de manera adecuada, para ejecutar una obra, siempre hemos dicho que hay tres pasos. El etapa de preinversión, que es el perfil, y si la obra cuesta más de 10 millones, hay que hacer un estudio de factibilidad. Luego viene el expediente técnico y luego viene la ejecución de la obra. En este caso, el perfil ya está aprobado, es decir, el diseño preliminar. Estamos en la etapa de la factibilidad, que la factibilidad ya se encuentra en un 90%. Es más, en esta etapa, con las observaciones del Ministerio de Transporte, de la empresa concesionaria, de MAPE, de la Municipalidad de Lima, se están haciendo los últimos cambios para su aprobación del estudio de factibilidad. Y a su vez, luego, ya vendría la etapa del expediente técnico y hay un compromiso asumido, digamos, del Ministerio de Transporte, de la Municipalidad de Lima, de la propia Municipalidad de Ate, para que en conjunto se pueda ejecutar este proyecto que convertiría un anillo vial, no solamente que une el distrito de Ate con, digamos, distritos como San Juan de Lurigancho, como los distritos del Sur, sino que sería un eje vial importante para todo Lima Metropolitana. En este aspecto es que ya se está avanzando. Entonces, podemos decir que vamos avanzando en un 50%, digamos, de las etapas... De las etapas, exactamente. De las etapas que se tienen que pasar para que finalmente se pueda ejecutar, que es la etapa final. Que es la etapa final. Y que eso pasa por un tema de financiamiento y ya en el tema de financiamiento hay un compromiso del Gobierno Central, de la Municipalidad de Lima, del Distrito de Ate, para buscar el financiamiento. También se está evaluando la posibilidad de repente de hacer una asociación público-privado, donde sea el inversionista privado quien intervenga y ya luego, a través de las concesiones, a través de esta asociación pública-privada, se pueda buscar... Vamos a tener dos infraestructuras para fomentar el deporte entre los niños, la juventud y, ¿por qué no decirlo también, el tema del adulto mayor? Ya hay todo un programa que se está trabajando en este sentido y el tema del Estado Municipal, digamos, que está en la última etapa, solo en la búsqueda del financiamiento. Pero nosotros confiamos de que se va a ejecutar porque había un compromiso de nuestro Presidente de la República para su ejecución. Sería uno de los proyectos con el que se iniciaría la gestión. Porque ya está, digamos, ya en la etapa final. Exactamente. Y adicionalmente a proyectos grandes o a megaproyectos que estamos ejecutando, también hay que decirlo, en tres o cuatro meses se está construyendo o se está inaugurando el Policlínico Municipal. El Policlínico Municipal que está en la Avenida Central, al costado de la biblioteca, donde se está trabajando con el inversionista privado. El inversionista privado está construyendo un moderno Policlínico Municipal que va a tener todas las especialidades y que de alguna u otra forma va a servir para trabajar no solamente el tema preventivo, sino también ya el tema, como dicen los doctores, el tema reactivo que es la cura inmediata para el beneficio de todo el Distrito de Ate. Ahora, con respecto al Policlínico Municipal que acabas de tocar, se ha dicho de mucho respecto a este Policlínico. Primero, que se empezó la obra en una etapa electoral, para empezar. Segundo, se dijo también, digamos, de cómo está, se habla mucho de cómo está, digamos, ese estudio de impacto ambiental y de impacto vial, digamos, que se tiene que tener también respecto a Policlínico, porque dicho sea de paso, el lugar no está ubicado estratégicamente, vamos a decirlo, ¿no? Porque no ayuda mucho, digamos, el tema de la viabilidad en cuestión a transporte que hay por el lugar. ¿Qué se puede decir ahí? A ver, en primer aspecto, lo primero que nosotros tenemos que decir es que la etapa electoral no puede detener el desarrollo del Distrito de Ate. Definitivamente, cuando se comenzaron, esta es una gestión que empezó nuestro amigo Óscar Benavides ya el año pasado, y mientras se van haciendo los trámites administrativos, el tema de los convenios, el tema de adecuarnos a la normatividad, el tema de aprobar en sesión de consejo, la etapa consultiva se dio más o menos a mediados de agosto de este año. Claro, pero calzaba justo con el tema electoral, que mucha gente dice por qué no se hizo antes, digamos, ¿no? Que podía haber sido un golazo también. Definitivamente. Mira, te comento, hay alrededor en la actualidad, y es un tema que lo hemos conversado con nuestro amigo Óscar Benavides, alrededor de 60 proyectos que están culminados y que se debieron haber inaugurado en la etapa de la campaña, pero sin embargo no se han hecho. Y recién después del 5 de octubre se han comenzado a inaugurar, pero estamos hablando de 60 proyectos, son 60 organizaciones que, como dice nuestro amigo Óscar Benavides, hubiesen servido en algún momento para ganar algunos votos adicionales. Pero acá estamos hablando de un policlínico. Estamos hablando de un policlínico municipal. Claro, de repente no va a estar en comparación, digamos, con los otros proyectos que de repente no eran tan grandes como en el caso de un policlínico. Por ejemplo, la Avenida Santa Rosa. La Avenida Santa Rosa, que estaba lista para inaugurar antes de octubre, se ha inaugurado recién hace una semana. Tenemos el canal de regadío, que va desde la Avenida Las Torres, entrada de Huachipa, para poder ubicarnos, hasta fuerzas policiales. Estamos hablando de casi 2 kilómetros de canal de regadío. Obras como esa no se han inaugurado. O la loza deportiva en Montesinaí, en San Carlos, o una loza deportiva de grasa sintético en las lomas de la Bahía de Mauta. Claro, pero eran proyectos dirigidos hacia un sector. Hacia un determinado sector. Pero estamos hablando de 60. Estamos hablando de un policlínico que no va dirigido a un sector, sino es una cosa más grande. En el caso del policlínico municipal, como lo vuelvo a repetir, se empezaron las gestiones ya desde el año pasado. Nuestro amigo Óscar Benavides fue una, digamos, una promesa que él inició el cumplimiento. Pero a veces los trámites administrativos demoran. Y se concluyó el trámite administrativo en agosto de este año, se ha comenzado a trabajar. Pero lo único y real y concreto es que en 3, 4 meses vamos a tener un moderno policlínico municipal cuyo costo de atención va a ser mucho menor al Hospital de Solidaridad, va a ser mucho menor al Hospital del Ministerio de Salud y que sobre todo va a tener infraestructura adecuada. Va a tener ecografías, radiografías y todos a costo social. ¿Podemos hablar de cuál va a ser el costo, digamos? En estos momentos lo que sí tenemos clarito es que va a ser mucho menor a cualquier otra institución pública, inclusive. Eso está clarito porque eso figura dentro del convenio. Definitivamente va a ser menor al Hospital de Solidaridad, va a ser menor a los policlínicos. ¿Cómo se va a subvencionar eso? Básicamente se va a trabajar con la inversión privada y hay un estudio de demanda que hace que de alguna u otra manera la cantidad de atenciones que se vayan a dar va a permitir que todo eso se vea reducido. ¿La municipalidad va a ser fiscalizadora de esa atención? Porque tú sabes que, digamos, que haya inversión privada es bueno, pero también por el hecho de ser inversión privada muchas veces no podemos decir nada, ¿no? Entonces, ¿va a haber la fiscalización necesaria, digamos? Definitivamente. El convenio contempla algunos aspectos fundamentales. Primero, que la municipalidad no solamente va a fiscalizar, sino que la municipalidad también va a tener, digamos, ¿cómo decirlo? Algunos programas que van a permitir que se hagan de atención gratuita a la población vulnerable. Es decir, en la actualidad, nuestro amigo Óscar Benavides viene gestionando, por ejemplo, operaciones gratuitas de cataratas, viene gestionando atenciones médicas a la población más vulnerable y de repente lo viene haciendo con algunas clínicas privadas o lo viene haciendo con algunos hospitales nacionales. En la actualidad, toda esta población vulnerable, toda esta población que, digamos, no puede acceder a los servicios de salud va a ser atendida de manera gratuita en el hospital o en el policlínico municipal. Estos dos aspectos son fundamentales. La fiscalización que va a ejercer la municipalidad distrital de Ateneo. Importante eso. Porque, de todas maneras, se va a llevar un control. Y, sobre todo, la experiencia que tiene la empresa privada al servicio de la salud. Cabe indicar que la empresa privada que está construyendo actualmente en el distrito de Ateneo ya tiene experiencia en otros distritos y que hemos visto, inclusive, en esta época que hubo la huelga médica, uno de estos policlínicos que atendía de manera adecuada y esa experiencia la que estamos teniendo. ¿Cuál es la empresa que está invirtiendo? Estamos teniendo un pueblo libre. No tengo el nombre de la empresa en estos momentos, pero sí lo que lo puedo repetir es que tiene garantía, que tiene experiencia en el rubro de salud y que, sobre todo, la municipalidad está cumpliendo uno de los objetivos primordiales, que es atender a la población más necesitada en temas básicos de salud. Hay que recordar, un dato importante, que el 70% del distrito de Ateneo no tiene ni CIS ni Seguro Social. Es decir, 7 de cada 10 personas no tenemos o no tienen ningún tipo de seguro. Por lo tanto, el público objetivo está garantizado en el tema del policlínico municipal. Sin duda, un policlínico municipal ayudaría muchísimo también en la atención primaria de las personas en cuestión de salud, eso sin duda. Respecto al impacto vial, se habla mucho de eso también. Hay muy poca accesibilidad hacia ese lugar. Estratégicamente, no está ubicado donde se permitiría, digamos, tener esa accesibilidad vial para finalmente tener esa posibilidad y llegar más rápido, digamos, al policlínico municipal, dado que el lugar en donde está ubicado no es el mejor. ¿Qué opinión te mereces? Hay que recordar algunos aspectos fundamentales. El tema del impacto vial ha sido evaluado. Hay la avenida central, que es la vía de acceso principal a donde va a estar ubicado el policlínico. Que de hecho se pasó y ya colapsó. Así como la carretera central y que nosotros estamos ampliando algunas vías alternas. Hoy se está haciendo el estudio definitivo ya a nivel de expediente técnico para la continuación de la Pedro Ruiz Gallo, la avenida Ferrocarril, la avenida San Juan, que vendría a ser la avenida paralela, la carretera central y la avenida central. Y este sería también un nuevo ingreso o una nueva manera de acceder, de descongestionar, no solo la carretera central, sino también de acceso al policlínico municipal. Cabe indicar que el acceso al policlínico municipal va a ser por la avenida central, va a ser por la avenida Ferrocarril y también va a ser por la avenida 26 de mayo, que inclusive ya nuestro amigo Óscar Benavides ha dado la indicación expresa que se convoque al proceso de selección para pavimentar las calles y hacer la renovación urbana de la 26 de mayo. El famoso Parque Las Culebras. Que dicho sea de paso, tiene bastante tiempo esperando también. Dos millones y medio, nuestro alcalde Óscar Benavides ha dado ya las indicaciones precisas, se están haciendo. Esa es la ventaja de que uno termina de tener una continuidad en la gestión, porque nos hemos demorado. Bueno, porque por ahí pueden continuar, digamos, con los proyectos que inicialmente tenían. Vamos a recibir algunas llamadas, la gente también quiere participar del mismo, así que vamos a recibirlo. Hola, buenos días. Buenas, señorita Cecilia, qué gusto de saludarla. Gracias, ¿de dónde nos llama? De evitarte la cooperativa el 16 de mayo. Sí, bienvenido. Saludamos y felicitarla al señor Edi Cuellar, de parte de Camusca, el mejor reportista de evitarte, ya que la municipalidad nunca se ha acordado de mí. Pero bueno, el tema es, señor Edi Cuellar, usted sabe que los dirigentes de la cooperativa hemos ido cada rato, ante usted, porque nosotros tenemos todos los documentos en regla, y eso lo sabe usted, y el dinero que mandó el Ministerio de Economía de los 2.400.000 soles, hasta ahora no nos han puesto la vereda ni la pista. Espero que ya sepamos usted la pila, y tengamos, pues, porque ya pasó noviembre, estamos en diciembre, y la señorita Cecilia sabe que yo intervino en una, en una, así igualito como está hablando ahorita, de que en noviembre no iba a cumplir este señor Benavides, ni el estadio tampoco. Y yo puedo asegurar ahora, y ojalá que mi palabra que le digo a usted no sea puro bla bla bla, quiero ver, antes que yo me muera, ese estadio, y quiero ver mi pista y mi hereda en Andrés de Doña, y habitarte donde yo vivo, y usted sabe, porque usted ha jugado por el esporro, y yo lo felicito, y nos conocemos. Eso es todo, señor Edi Cuellar, no lo quiero molestar más, porque yo sé que lo están entrevistando, gracias. Gracias, gracias a usted por la intervención, ahí estaba, es el pedido, yo quiero agradecer, yo quiero agradecer, como siempre lo he dicho a mí, el deporte me ha dado muchas satisfacciones, así como he jugado en el club de Navides, también he jugado por el club esporvitarte, hemos tenido la oportunidad de jugar en segunda división, con un grupo de futbolistas, digamos, regresamos del esporvitarte a primera división, de verdad, y hay un cariño especial a la gente de Iles, por evitarla. Con el tema de la 26 de mayo, la 26 de mayo se hizo el proyecto, terminó costando 2.600.000, primero, hubo un primer problema, que si se dividía el parque, que si no se dividía el parque, si se conformaba de manera como estaba ahora, hubo una reunión, una muestra clara de que don Oscar Benavides coordina siempre con la población, es que se agrutinó a toda la población, y la población al final decidió cómo debería ser 26 de mayo y el famoso parque Las Culebras. En este caso, ya está definido cómo va a ser el trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas no es que nos haya transferido el dinero, lo que sucede es que nosotros hemos aprobado el perfil, hemos aprobado el expediente técnico, y a veces los vecinos confundimos, que cuando está aprobado el perfil y el expediente técnico, creemos que ya el Ministerio ha enviado los recursos. No, los estudios se hacen y luego se busca el financiamiento, y les consta a los vecinos también que inclusive hicimos unas gestiones con la Municipalidad de Lima Metropolitana para que se construyera este proyecto, pero no se pudo, y ya nuestro alcalde Oscar Benavides ha dado las indicaciones precisas de que la Avenida 26 de Mayo, o la Cooperativa 26 de Mayo, se ejecute con una inversión de 2.600.000 nuevos soles. Eso significa que lo vamos, ya el proceso de selección se debe estar convocando en el transcurso de los días que vienen para empezar la obra en lo que demore el proceso de selección, que aproximadamente el proceso de selección, eso ya está normado, no lo podemos modificar, entre dos meses y dos meses y medio que demore el proceso de selección. Y así también el estadio municipal... ¿El proceso de selección ya empezó, todavía no? Precisamente la semana pasada nosotros hemos otorgado la disponibilidad presupuestal para la convocatoria del proceso de selección por indicación expresa de nuestro amigo Oscar Benavides, y esto a su vez también pueda trabajarse sin ningún tipo de problema. O sea, ¿cuánto, digamos, en buen cristiano, cuánto tienen que esperar, digamos, nuestros amigos de la Cooperativa 26 de Mayo para que finalmente vean cristalizado el proyecto? Hubo una primera etapa que se quería ejecutar solo las pistas, pero ya nuestro amigo Oscar Benavides ha tomado la decisión que se ejecute de manera integral, y estamos hablando que en dos meses, dos meses y medio, que es lo que demora el proceso de selección, se debe estar iniciando las obras en esta cooperativa, que es el centro de evitarte. Como ha dicho nuestro amigo Oscar Benavides, va a buscar la renovación urbana, y la renovación urbana pasa porque toda esta cooperativa 26 tenga sus pistas, su vereda de manera adecuada, y tengamos también el Parque de las Culebras de manera adecuada, renovada, pero siempre respetando la, digamos, la perspectiva histórica que ha tenido 26 de mayo. Y eso es lo que se va a estar trabajando. O sea, en dos meses, dos meses y medio, la obra debe estar empezando. ¿Qué es el tiempo que demora el proceso de selección? Claro, ¿qué es el tiempo también el que va a demorar, digamos, la etapa en donde el Ministerio de Economía también tiene que enviar el dinero? Lo que, como lo habló Roti, nuestro amigo Oscar Benavides ya ha establecido en el marco del plan de incentivos que a la mejora de gestión y modernización municipal, este plan de incentivos que ha otorgado a la municipalidad 27 millones de nuevos soles, nuestro amigo Oscar Benavides ha establecido de manera directa que parte de esos 27 millones 900 mil vayan para la construcción de las pistas y las veredas en la cooperativa 26 de mayo y se pueda cumplir con el corazón de nuestro distrito y con el corazón de Vitor. Para finalizar el tema de policlínico, por ejemplo, ¿en ese policlínico se puede saber si se van a atender emergencias o solo van a ser urgencias como policlínico que es? Se van a atender emergencias también. Tengo entendido de que vamos a contar con la última tecnología, radiografías, ecografías y todas las emergencias posibles que se vayan a trabajar. Obviamente hay algunos temas complejos que van a ser derivados ya sea al hospital. Ya se cuenta con la ambulancia porque hay una ambulancia municipal. No solamente con una ambulancia, ya tenemos dos ambulancias porque la municipalidad tiene un convenio con SAMU Social que hemos estado prestando atención en Huaycán y ahora también tenemos una ambulancia propia de la corporación. Yo quería sacar ese tema al aire, digamos, ¿por qué? Porque sin duda el tema de agilizar digamos los trabajos para la viabilidad y el descongestionamiento en el lugar porque la avenida central ha colapsado. Finalmente, hacer el tema o agilizar el tema del ferrocarril, la avenida del ferrocarril. Y además de la Pedro Ruiz Gallo sería realmente ayudaría muchísimo con respecto a ello y agilizaría el tema también de la atención en las ambulancias por ejemplo y las emergencias porque si solo nos quedamos con la avenida central de nada nos va a ser bien. ¿Qué tan importante es trabajar los esquemas de manera integral? No solamente estamos hablando del aspecto de la calle central. Esta semana hemos inaugurado la avenida La Esperanza desde la carretera central hasta el policlínico en San Antonio. De ahí para el año que viene se ha presupuestado que se va a mejorar la avenida La Esperanza con separadores y con veredas desde el policlínico hasta Mauta B. Ya se cuenta con el presupuesto participativo para unir la avenida La Esperanza con la Javier Prado. Quiere decir que estamos buscando vías de acceso alternas a la carretera central para beneficiar al distrito. Por eso es que es importante trabajar el esquema de manera integral. El tema de la accesibilidad vial al policlínico ya está solucionado con la avenida Ferrocarril que no solamente va a servir para el policlínico sino que va a servir como vía de descongestionamiento para la carretera central. No hay que olvidar que nuestro amigo Oscar Benavides también en el tema de salud ha colocado y ha implementado los policlínicos itinerantes y esos policlínicos itinerantes que van de organización en organización para que podamos trabajar en salud preventiva. Muy bien. Vamos a estar atentos en todo caso en la habilitación de esta avenida de Ferrocarril y además de la Pedro Ruiz Gallo que podría ayudar muchísimo en el descongestionamiento sobre todo para el acceso a este policlínico municipal que bien lo ha manifestado podría estar ya en unos cuantos meses más ya entregándose la obra. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros retornamos con más porque Eddie va a estar conversando con nosotros acerca de estas conversaciones que se ha tenido sobre todo con la población de Guaycán él en su calidad de gerente de planificación ha estado haciendo algunos trabajos de campo vamos a volver luego de la pausa